En el ámbito de la escritura se ha utilizado una expresión que hoy sonaría totalmente inapropiada. El negro literario. Se trata de un escritor profesional, al que se le contrata para redactar un texto, que luego será firmado por otra persona. Esta práctica se acostumbra porque muchas celebridades que desean escribir un libro, no tienen el talento que les permita redactar apropiadamente. De esta manera, políticos, artistas famosos y otras personalidades, contratan escritores fantasma, para que le den un estilo literario y un sentido estético, a sus ideas o a sus memorias. El negro literario es un profesional que voluntariamente renuncia a sus derechos a cambio de una remuneración. Y el desafortunado término, tiene su origen en las desventajas laborales de una actividad que no supone prestigio para los verdaderos creadores. Por desgracia, estas prácticas también existen en el ámbito de los escritores que se dedican al arte literario más elevado. El caso más sonado, es el de Alexandre Diuma, oficialmente autor de Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo, La Reina Margot, y cientos de novelas más. Obras de las cuales jamás se sabrá hasta dónde fueron concebidas realmente por el escritor francés. Diuma llegó a reconocer a 63 negros, escritores fantasma, que en algún momento habían trabajado para él. Lo más irónico del asunto es que Diuma poseía ascendencia africana. Su abuela había sido una esclava en Haití. Para escribir cerca de 300 obras literarias, Alexandre Diuma tuvo que recurrir a investigadores, redactores, escribientes y correctores. Especialmente Augusto Maqué. Un personaje clave sin el cual los libros de Diuma no hubieran sido lo que fueron. Este hombre organizaba la trama y elaboraba los primeros borradores de las novelas. El fondo del asunto, es que Diuma fue uno de esos autores que transformó el arte literario en una gran industria. Y para ello tuvo que valerse de muchas personas que trabajaron para él en calidad de obreros. Esta información no tiene por objeto desalentar la lectura de grandes clásicos, como el Conde de Monte Cristo. Por el contrario, invitamos a apreciar el eficiente trabajo de un gran equipo, dirigido por uno de los autores más populares de todos los tiempos. Para finalizar contaremos la siguiente anécdota. Se dice que en una ocasión, un orgulloso Alexandre Diuma, le pregunta a su hijo. ¿Has leído mi última novela? Y el vástago responde. Sí padre. ¿Pero la has leído tú?